En principio, tanto en temas de patentes como de marcas, lo que hay que tener en cuenta en Colombia es que la legislación que tiene en temas de propiedad industrial es una legislación común a todos los países de la comunidad andina. Es importante tener en cuenta que tenemos una legislación armonizada en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador y que esta legislación además cumple con los estándares internacionales de protección a nivel internacional. ¿Qué es el sistema de marcas? Podemos obtener protección en Colombia a través también o vía marca internacional porque Colombia forma parte del protocolo de Madrid desde el año 2012. Y yo creo que sí que es importante tener en cuenta la posibilidad que ofrece esta regulación uniforme, por ejemplo, de presentar oposiciones, lo que se llama la oposición andina. Y es la posibilidad de presentar oposición en Colombia cuando no tienes registro en ese país sino en otro del pacto andino, siempre que protejas de forma paralela tu marca allí para demostrar que tienes un interés real en el mercado. También creo que es importante tener en cuenta que podemos pedir incluso la concesión anticipada del registro, lo que nos permite tener una marca registrada en Colombia en seis meses. Y por último yo creo que sí que es importante tener en cuenta que la legislación colombiana también permite proteger marcas no tradicionales. Estamos hablando de marcas sonoras, olfativas, combinaciones de colores, con lo cual la amplitud de protección que podemos tener en el país es muy grande, muy amplia. En el caso de las patentes yo creo que es importante tener en cuenta como factor diferencial en ese territorio que podemos contar con una patente concedida en un plazo medio de tres años, que es prácticamente el procedimiento más rápido en toda América Latina. También destacaría, que forma parte del PCT desde el año 2000, con lo cual esto es una vía de protección a nivel internacional importante. Y creo que es importante también tener en cuenta que a pesar de que no se puede proteger el software como tal a través de patentes en Colombia, sino a través de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, la oficina de patentes en Colombia sí está admitiendo la protección de esos desarrollos de software como parte de una patente de invención. Por último destacar la cercanía de los examinadores de la oficina que nos permite intercambiar valoraciones sobre los aspectos a patentar y que hacen que al final nuestra patente recoja precisamente los derechos exclusivos que nosotros tenemos. Y esa cercanía a través de una oficina allí hace que el ámbito de protección sea lo más reforzado posible. Yo quería referirme específicamente a la posibilidad de cuando tenemos una marca o una patente concedida, son derechos negociables y derechos que el titular de la patente puede decidir o bien licenciar su uso o transferir su titularidad. Entonces en este caso sí que creo que es importante tener en cuenta que para que todos estos negocios jurídicos alrededor de la propiedad industrial tengan efectos en Colombia, es necesario en muchos casos proceder a su registro ante la oficina, ante la superintendencia de industria y comercio, para que tengan efectos frente a terceros. En todos los casos es necesario para que esto sea así, salvo en el caso de las licencias de uso de marcas. Entonces si estamos intentando negociar con estos derechos en Colombia es importante tener en cuenta estos aspectos formales.